Pa a tu casa, el Pulau, el Pulau Oye, ahí está uno ¡No! ¡Ahí vamos! ¡Ahhh! 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 Está se quedado en mi hígado AHHHHHHHHHHHHHHHHHH ¿Siedes un ejemplo de ejército es la isla? ¿¡Viedo aquí a quaterse en el un! ¡Qué voy a aportar el a borde! ¡A mi, puede matarlo! ¡No, no! ¡ rigurre y lo van a cuantos! ¡Vale! Y de la dosa hay un niño No, no, ya no lo graben Es el esprimidor 3000 Esprimir naranjas fácilmente Como se puede observar ¿Dónde está mi cartón? No, ha muerto, ha muerto Se murió, quita acá Oh Dios Ya está Venga No, no, ya no, ya no Llévatelo, llévatelo, corre, llévatelo ¡A mi espalda! ¡A mi espalda! ¡A mi espalda! ¡A mi espalda! ¡Me he tomado algo! ¡Mi alcohol! ¡Muerte! 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 Iluminación portátil ¿Qué haces? ¡Muerte! 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 ¿Tienes un euro? ¿Qué? ¿Tienes un euro? ¿Eh? ¿Tienes un euro? ¿Quieres el euro? ¿Quieres el euro? ¡Ve a por el euro! ¡Ahora! ¡Ya me he quedado el euro! ¡Que te calles niña! ¡Que no me caiga el contagio! ¡Que te calles! ¡Sigue huyendo! ¡Sigue huyendo! ¡Sigue huyendo! ¡Sigue huyendo!